Nos sumamos a la proyección en memoria de Oslin Tejeda, el Mara, en el Faro Cosmos. Primero enero. Primero enero. Podemos darle una muerte digna y también para recordarlo toda la vida. Agradecemos a todos los que nos acompañaron. Agradecemos a todos los que nos acompañaron. Gracias por ver el video.